Dios les cuide, Dios les bendiga más, amén, pueden así mismo abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 y cuando todos lo tengan pueden decir amén, gloria a Dios Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesús Gloria a Dios Se me acaba de perder el, oh aquí está Alabado sea el nombre de Jesús Todos lo tienen, amén Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño Ven pueden sentarse En esta noche yo quiero hablar sobre, bajo el tema dejándolo de niño Dejándolo de niño Este mensaje Dios lo puso en mi corazón, dejándolo de niño y este mensaje lo subtitule el creyente maduro se caracteriza por el amor Aleluya, aquí los jóvenes nos han enseñado lo que es madurar Aleluya, vemos una juventud madurando, vemos una juventud creciendo en el Señor, vemos una juventud que está reconociendo y entendiendo que es lo que Dios quiere para ellos Amén Y este mensaje es para bendición de todo el mundo Amén, no se deje llevar por el título No deje que el enemigo le ponga cosas en su mente Sino que es para bendición a todo aquel que quiere alcanzar más para el Señor Amén Amén, si usted quiere alcanzar metas grandes en el Señor Si usted quiere alcanzar las alturas que Dios tiene para su vida Preste atención en esta noche Amén Porque para alcanzar esas metas hay que dejar las actitudes que muchas veces se quieren apoderar de nuestras vidas Las malas actitudes Para poder ver a Dios usando a uno Uno tiene que dejar esas cosas que les impiden a uno ver la gloria de Dios Tiene que uno caminar como Dios quiere que camine Aleluya, para alcanzar esas metas hay que dejar lo de niño La Biblia lo dice Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia ¿Qué es dejar lo de niño? Es dejar el carácter de niño Aleluya, la Biblia en inglés dice Childish ways La Biblia en inglés lo pone más duro todavía Childish, habla como niñerías Pero la Biblia en español dice como dejándolo de niño, ese carácter de niño Sabemos que cuando venimos a los caminos del Señor La Biblia dice que somos nacidos de nuevo Nadie nace sabiéndolo todo Nadie nace habiendo experimentado Ya habiendo experimentado todo Porque no, no tiene sentido Un niño es un niño Un recién nacido es un recién nacido Está empezando la vida Comenzando a vivir Comenzando a tener experiencias Aleluya Y ese niño se tiene que desarrollar Ese niño tiene que pasar por ciertas experiencias Tiene que vivir ciertas cosas en la vida Para entonces llegar a una capacidad A una edad donde tenga la capacidad suficiente Para poder pues mantenerse el mismo Amén Gloria a Dios Y aquí el Señor nos dice que cuando era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Y juzgaba como niño Aleluya Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Aleluya ¿Cuál es el carácter del niño? ¿Cómo es que se caracterizan los niños? Ahora estoy hablando de los pequeñitos Aleluya Les gusta a los niños Les gusta hablar Aleluya A los niños Les encanta hablar Los que no pueden hablar Quieren hablar Y cuando empiezan a hablar No hay quien los calle Aleluya Así es el niño en el Señor Así es el niño Cuando viene a los caminos del Señor El recién convertido Quiere La Biblia lo dice ¿Verdad? ¿Cómo le llama? El primer amor Aleluya Ese primer amor Le dice Dios te bendiga a todo el mundo Lo ve uno con la Biblia Amén Lo ve en todos lados Y mira que el Señor sana El Señor salva Bautiza Viene otra vez Y predica Aleluya Sin que nadie le diga Ni lo motive Ni nada ¿Por qué? Porque está Es un niño Es un niño Tiene ese gozo Aleluya Pero Aquí este pasaje Se refiere a aquellos Que le gusta hablar Más de lo demás Más de lo que debe Aleluya Porque nos dice Que hablaba como niño Que ya cuando fui grande Dejé las cosas Que eran de niño ¿Cuánto nos gusta Hablar un poquito más De lo debido? El pastor ¿A cuánto nos gusta Hablar un poquito más allá De la razón? Queriendo decir Sin pensar Lo que estás hablando El Señor nos quiere Llevar más allá Hermano Dios nos quiere bendecir No tome esto personal Tómelo como la voz De Dios Queriendo bendecirlo En esta noche Hay que pensar Cuando hablamos Antes de pensar Antes de hablar Hay que pensar Lo que se va a decir Aleluya Uno no puede ser Impulsivo Yo sé que Hay muchos Pedros Que en la En la iglesia El Señor Pedro El apóstol Pedro Se reconoce Como un hombre Impulsivo Un hombre que ¿Cómo es que se llama? Imperactivo El carácter De Pedro Era imperactivo Él era impulsivo Era ADHD ADD Todos los días Que hay Era imperactivo Ese hombre Hasta que Hasta Habiendo caminado Tres años Con el Señor Habiendo visto El carácter De Jesucristo Habiendo visto Al maestro En situaciones Difíciles Como el Señor Le contestaba A los fariseos Como era que El Señor Les respondía Con sabiduría Estos hombres De la ley Y los callaba Le callaba La boca No le callaba La boca Con un puño No le callaba La boca Con un insulto Les callaba La boca Con la sabiduría De Dios Aleluya Él no hablaba Además Él hablaba Lo necesario Él hablaba Justo Lo necesario Bendito Es el Señor Él no era inoportuno ¿Ha visto ustedes Adultos Siendo inoportunos Cuando Hablando De más Aleluya Yo sé que todos Hemos pasado Por ahí Yo he pasado Por ahí Que después Me doy cuenta Y digo Ay bendito Que metí Epata Yo he dado Yo sé que no hay Uno que se puede Identificar Conmigo ahí Bendito Es el nombre De Jesús Aleluya Tenemos que Para Dios Llevarnos A esas alturas Que Él tiene Para nosotros Esos ministerios Que están Están ahí Este Burbujeando Para simplemente Desarrollarse Están ahí Burbujeando Porque así están Los ministerios Si usted se los puede Imaginar Te llevo sentado 15 años ¿Para qué? Y con eso Burbujeando ahí Dentro de ti Con ese ministerio Listo Pero como no has crecido Como no has madurado Pues no te puedo Soltar Bendito Es el nombre Hay que dejarlo De niño Hay que dejar Ese carácter De niño Hay que crecer En el Señor Aleluya Y en nuestra vida Personal Aleluya Gloria a Dios Bendito Es el nombre Les gusta hablar A los niños Aleluya El niño Se caracteriza Porque no tiene Experiencia La Biblia Lo llama Como neófito Es un neófito Está aprendiendo Aleluya El niño No es maduro Uno no puede Pretender Hablarle a un niño Y que te conteste Con la madurez Que tú le haces La pregunta No tiene sentido Porque un niño No es maduro Bendito sea El nombre De Jesús A un niño No se le puede dar Más de lo que puede Soportar Al niño Hay que darle ¿Qué? De poquito A poquito Así como el Señor Nos hace a nosotros Cuando ya te he dado Suficiente Crece El apóstol El apóstol Pedro dice Todavía no son Maduros Para comer Vianda Les he dado Leche Y todavía están De leche Deberían haber Estar maduros Deberían ser Ya maestros Deberían ser Ya maestros De la palabra Pero todavía Son niños Y tengo que Darle leche Lo dice La Biblia Bendito sea El Señor No les puedo Hablar como maduro Porque todavía No lo son Llevan años En la iglesia Llevan años En sirviéndole El Señor Pero todavía Están de leche Todavía No resisten La vianda El Señor Aleluya Nos dice Que crezcamos Maduramos En esta noche Gloria a Dios Aleluya Hay que darnos De poquito A poquito Esa leche El Señor Si quiere Que nosotros Seamos niños Pero en el deseo Aleluya Dice la Biblia Que deseemos Esa leche Espiritual Aleluya Como los niños Desean Esa leche Maternal Como niños Espirituales Deberíamos desear Esa leche Espiritual Aleluya No como No en nuestro carácter Sino en nuestro deseo De servir a Dios En nuestro deseo Porque los niños Aleluya Tienen ese deseo Cuando convertimos Al Señor Cuando venimos Al Señor Por primera vez Aleluya Es como si fuera Un niño Tomando leche Aleluya Con esos deseos Esas ansias Aleluya Así deberíamos Ser en lo espiritual Gloria a Dios Aleluya Número cinco Los niños lloran Ríen Se enojan Discuten Y pelean Y a veces Todo en cuestiones De minutos La diferencia Del niño Niño Y del Grande niño Es que los niños Se pelean Se lloran Se cantan Y están contentos Al rato Desafortunadamente Como nosotros No somos niños Niños Y muchas veces Tenemos el carácter De niño Pues cuando nos peleamos Nos quedamos peleados Es ahí donde está el problema Si nos contentamos Amén Pero muchas veces Las espinitas Se van guardando Muchas veces Ahí están las espinitas Socavando Socavando Metiéndose más adentro Metiéndose más adentro Aleluya ¿Y por qué? Porque estamos todavía Con carácter de niño Yo no sé Cuántos están entendiendo La palabra En esta noche Aleluya El Señor Quiere que crezcamos Dios tiene bendiciones Para nuestras vidas Dios tiene Dios nos Somes Dice la Biblia Que estamos sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Dios no nos va a poner Allá arriba Hasta que no lleguemos A la madurez Aleluya Hasta la estatura Aleluya Que lleguemos Al carácter De Cristo Bendito sea El nombre De Jesús No vamos a llegar Hasta que no lleguemos Ahí Señor no nos puede poner Dios es fiel Es su palabra Aleluya Aleluya ¿Cuántos Hay aquí que Aleluya Se enojan Los unos con los otros Porque el llorar Y reír Es bueno Y es necesario Pero cuantos Se enojan Sin Por cualquier cosa Discuten Aleluya Se pelean No se hablan Aleluya No debería ser así No debería ser así ¿Por qué? Porque Dios No nos unió Como cuerpo Dios No unió el cuerpo Para que esté peleándose El uno con el otro Usted no se está Dando de martillazo En el dedo gordo Usted no se está Pellizcando la oreja Todo el tiempo Aleluya Usted no se saca Las uñas Usted mismo ¿Por qué? Porque le duele Aleluya Y si somos De un cuerpo Aleluya Cuando le hacemos Mal al hermano Cuando hablamos Del hermano Cuando criticamos Al hermano Cuando damos Falso testimonio Contra un hermano Le debería doler A usted también Aleluya ¿Cuántos alaban El Señor? Aleluya Gloria a Dios Alabados El Señor La cuestión es que Cuando dejamos De ser niños Aleluya Tenemos que También dejar Lo de niño Aleluya Hay gente Hay mucha gente En la iglesia Todavía con cosas De niños Dios queriendo Bendecir a la iglesia Dios queriendo Bendecirte Tu vida Que crezcas Que madures ¿Para qué? Para Dios Depositar en ti Para No Perdón Para Para que Dios Desarrolle Lo que ya ha depositado En ti Aleluya Porque hay un potencial Terrible En cada uno De nosotros Aleluya Lo que hay que hacer Es permitirle al Señor Que tome ese potencial Y lo eleve al cielo Gloria a Dios Aleluya Hubo Hay una cita Un quote De un poeta Un poeta famoso Que se llama Robert Frost Uno de los poetas Favoritos Del presidente John F. Kennedy En su inauguración Él dio Él recitó un poema Está así En una de las paredes De Moraine Valley Que cuando lo leía Y cada vez que lo leía Impactaba mi vida Y esa cita Impactó mi vida La cita dice así La educación Es la habilidad De escuchar Casi cualquier cosa Sin perder el temperamento Y la confianza En sí mismo Lo voy a decir en inglés Para beneficio de aquello Education is the ability To listen to almost anything Without losing your temper And self confidence Yo no sé cuántos Que han ido a Moraine Valley Y han visto esa cita Poderosa Poderosa La escribí en la Biblia Una Yo creo que la única cita Que ha dicho Alguien fuera de Que no sea sierva el Señor Yo no sé si le sirva el Señor Pero O le sirvía el Señor Porque ya murió La tuve que escribir En la Biblia Porque me marcó Aleluya Educación es la habilidad De escuchar Casi cualquier cosa Sin perder el temperamento Tan fácil Que nos prendemos nosotros Especialmente Los que son pedros Así como yo Aleluya Los que son como Juan Les toma un poquito más tiempo Los que son como Timoteo Pues un poquito más Pero los que son pedros Como yo Nos prendemos rápido Y perdemos los estribos Muchas veces Aleluya Hay un solo pedro En la iglesia Pastor Soy yo Perdón Aleluya Perdemos Nos enojamos Aleluya Y eso a mí me marcó Porque yo era enojón A mí me gustaba pelear Aquí está el pastor De testigo Me gustaba la pelea No física Claro ¿Verdad? Porque no nos vamos A ir a los cocotazos Aquí Pero Ya eso sería el extremo Ya hay que arrepentirse Si llega a ese A ese extremo ¿Verdad? Pero también hay que arrepentirse También cuando nos enojamos Por cualquier cosa Nos enojamos Hay que aprender A escuchar Sin perder el temperamento Hay que aprender A escuchar Y decir Y procesarlo en la mente Y antes de decir Lo primero que te salga Pues decir Señor Este Cocíname eso en la mente Para que salga bueno ¿Me están entendiendo? Aleluya Tenemos que tener La habilidad De escuchar Casi cualquier cosa Dice Casi cualquier cosa Almost anything Sin perder el temperamento Y la confianza En sí mismo Dios te creó Aleluya Dios te puso en ti Su confianza Tú debes de saber Hablaba Hablaba Nidia el sábado Que uno debe de saber Quién es en el Señor Uno tiene que saber Cuando es Dios Y cuando soy yo Tú también Tienes que conocerte A ti mismo Quién tú eres En el Señor Que la Biblia dice ¿Qué Dios dice De ti? ¿Quién tú eres En el Señor? Si no lo sabes Tienes que buscarlo Aquí en la Biblia Lee la palabra Del Señor ¿Quién eres tú? Aleluya Real sacerdocio Vamos a empezar Por ahí Nación santa Eres pueblo Escogido por Dios Aleluya Para anunciar Las virtudes De Dios Para anunciar El evangelio Aleluya El mandato El trabajo Más pesado Más tremendo Más bonito Más precioso Lo tenemos nosotros Más delicado Aleluya El producto Más bello Que puede existir En el mundo Lo tenemos nosotros Aleluya Para no venderlo Sino regalarlo Aleluya No podemos ir Este A vender El producto Más bello Del universo Completo Que ha existido Existirá Con un carácter De niño No te lo van A comprar Ni regalado Lo van a querer Ni regalado Lo van a aceptar Arrepiéntete tú Conviértete tú Acepta el Señor Tú Que tú me vienes A mí Con eso A mí No, 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 no Tenemos que madurar Tenemos que crecer En el Señor Aleluya A mí todavía Me falta muchísimo De crecer Hermano Aleluya No estoy aquí Como juez Estoy aquí Como siervo Del Señor Porque Dios Me ha ministrado En esta área Muchísimo a mí Aleluya Estoy aquí Hablando por experiencia Porque yo Aleluya He crecido muchísimo En los caminos del Señor Pero sabe que Me falta muchísimo Más aún De crecer en el Señor Aleluya Y es reconocido Que solamente Madurando Solamente con la madurez Es que viene La responsabilidad El Señor No puede responsabilizar A un neófito A un niño A uno que no sabe A uno que no tiene Madurez Es experiencia Alabado sea el Señor Me encantaba pelear Aleluya ¿Por qué? Aleluya Porque cuando Yo pensaba Que estaba correcto Aleluya Me iba hasta el cuello Aleluya Esa escuela Dominicales Yo pensaba Que estaba correcto No importa Que estés correcto Tu posición Es de callarte De la boca Y no discutir Aleluya Porque aunque Estés correcto Si está Tu corazón Malo Aleluya El Señor No te respalda El Señor Nunca te respaldará Con el corazón Malo Aunque estés citando La Biblia Ahí En blanco y negro Bendito sea el Señor Y me iba hasta el cuello Y me duró unos cuantos años De frustración Amando al Señor Amando al Señor Tenemos que tener cuidado Con eso Porque la Biblia No es para discutir La Biblia es para Para edificarnos Los unos a los otros Es para consolar Para exhortar Para consolar Bendito sea el Señor Para edificar No es para discutir Aleluya No es para decir Yo sé más que tú No es para decir Tú no sabes nada Es para levantar Al caído Es para salvar Las almas Aleluya Es para llevar El mensaje De salvación Aleluya Y el Señor Me enseñó Unas lecciones Grandes Aleluya Número uno La palabra No es para discutir Aleluya Esta es la santa palabra De Dios Aleluya No es para Cogerla Y darnos en la cara Los unos a los otros Aleluya Hay que tratarla Con respeto Hay que mirarla Yo le enseño A los jóvenes De mi clase Bajo ninguna circunstancia Usted ponga Esa Biblia En el piso Esa es la palabra De Dios Nos acostumbramos A tirarla así Como si nada Usted recoge Esa palabra Esa Biblia En el piso Aleluya Aprender a respetarla Amarla Aleluya Desearla Como tal Esa es la palabra De Dios Todo el mundo Pasará Menos esta palabra Esta es la Biblia Esta es la palabra De Dios Esta es la que nos cambia La que nos da felicidad La que nos da fuerza En la tristeza No es para discutir Con ella Ni darse en la cara Con ella Aleluya Aleluya Gloria a Dios Número dos Pensar que todo Pensar estar bien Aleluya Y no estarlo Yo pensaba Que estaba bien Aleluya Pero no lo estaba Hay muchos en la iglesia Que piensan Aleluya Que están bien Pero no lo están ¿Sabe por qué? Porque no han dejado El carácter de niños No han dejado Ese carácter Aleluya Y yo pensaba Yo pensaba Por eso es que la Biblia Dice pensaba Como niño Hay muchos todavía Pensando como niño Aleluya Pensando como niño Hablando como niño Aleluya Y juzgando como niño Esa palabra Juzgando Aleluya También se puede traducir Razonando como niño Aleluya Sale hablado como niño Porque dentro De la mente Está siendo Razonada Como niño Bendito sea El nombre de Jesús Lección grande Que el Señor Me enseñó Aleluya Otra lección Que aprendí Que no es Con mi fuerza Muchas cosas Yo las quise hacer Con mi fuerza Aleluya Y no era Con mi fuerza Aleluya Es Dios El que hace Las cosas No somos Nosotros No importa La habilidad Que tenga Lo lindo Que sea El dinero Que tenga No eres Tú El que hace Las cosas Es Dios Es Dios El que hace Las cosas Aleluya No soy yo No Yo No es porque Te sepas El salmo 119 De memoria La Biblia Completa Es Dios El que hace Las cosas Es Dios El que hace Las cosas Alabado Sé el Señor Aleluya Lo que Dios Tiene para ti Es para ti Nadie te lo puede Quitar Aleluya El llamado Que Dios Tiene para ti Es para ti Nadie te lo puede Quitar Lo que Dios Ha hablado A tu vida Eso se hará En el tiempo Del Señor Si tú le permites A Dios Aleluya Moldear tu carácter Moldear ese carácter Que necesita crecer Todavía aún En el Señor Aleluya Aleluya No solamente se afecta Tu vida Espiritual También se afecta Tu vida Aleluya Personal En tu hogar En tu matrimonio La comunicación Con tu cónyuge Con tus hijos En el trabajo Aleluya Podemos ver Estas cosas Podemos ver Como el Señor Aleluya Toma nuestras vidas Y las transforma Yo sé que Aleluya Somos como Como dice Proverbios 14-18 Que somos Como la luz De la aurora Que va En aumento Hasta que el día Es perfecto Aleluya Yo sé que Me falta todavía Mucho Pero yo sé Que no estoy De la misma forma En que yo estaba 18 años Atrás Aleluya Cuando te convertiste Estabas de esta forma Hoy día Estás mejor Pero te falta Aún todavía Mucho Así como me falta A mí muchísimo Todavía Alabado Aleluya Moisés Dice la Biblia Que era el hombre Más manso Que ha podido Existir En esta tierra Moisés Se caracterizaba Como un hombre Mansísimo Aleluya Para lidiar Con dos millones De personas O más Aleluya Hay que tener Carácter Hay que tener Personalidad Hay que tener De Dios De una forma Increíble Aleluya Él fue líder Él sacó Sobre dos millones De personas De Egipto Bendito sea el Señor Pero vemos Algo en la Biblia Cerca de Moisés Aleluya Aleluya Y Dios nos habla En esta noche Escuche bien Aleluya El Señor Saca a Moisés De Egipto Lo pasa por el Mar Rojo Un hombre Que fue usado En milagros Aleluya Sobrenaturales Aleluya Fue como instrumento Para que la naturaleza Obedeciera Abrió el Mar Rojo Volvió a cerrar Bendito Dios Bendito Dios Pasaron en seco Aleluya Pero vemos A Moisés Aleluya En Éxodo 17 Donde Dios Le dice El pueblo Aleluya Está sediento Porque ya lleva tiempo Necesitan agua Aleluya Aleluya Y entonces Empezaron a qué A murmurar Empezaron a hablar De Moisés Que tú nos sacaste De aquí Para morir En el desierto Aleluya Y vemos en Éxodo 17 Donde Él va a Dios Y le dice Señor ¿Qué hago? Ve a la roca Y golpeala Ve a la roca Y golpeala Y agua Brotará De la roca Aleluya Vemos a Moisés Dice la Biblia Que él estaba Enojadísimo Y Aleluya Y vemos Que golpeó La roca Porque Dios Le dice Que golpea La roca Pero Dios Le dice Que golpea La roca Porque todavía No tiene la capacidad De hablarle A la roca Yo no sé Cuántos Me están siguiendo Dios le dice Que le golpea La roca Porque está Niño Todavía Aleluya Eso no tiene La confianza Suficiente Para hablarle A la roca Pero vemos Que pasa El tiempo Y en números Capítulo 20 Sucede Lo mismo De nuevo Aleluya Para este tiempo Ya Moisés Está capacitado Suficiente Ya ha caminado En el desierto Suficiente Aleluya Ya ha caminado En el desierto Ya ha experimentado Ciertas cosas Aleluya Que lo capacita Para que Hablarle a la roca Aleluya Hablarle a la roca Requiere confianza Aleluya Aleluya No decir lo primero Que se le viene A la mente Requiere Confianza No hacer Lo primero Que te viene A la mente Requiere Confianza En el Señor No decir La primera Cosa Que te venga A la mente Requiere Confianza En el Señor Aleluya Aquí vemos A Moisés Ya un hombre Más maduro En el Señor Y Dios Le dice Después del pueblo Protestar Y protestar Y protestar Por de que Tenían sed Le dice Ve a la roca Y en frente Del pueblo Háblale A la roca Dios sabía Que él Tenía La capacidad Para hacerlo Dios sabía Que él Tenía La capacidad Para hablarle A la roca Y el mismo Milagro Que sucedió Cuando era Un neófito Puede suceder Otra vez Iba a suceder Otra vez Aleluya Cuando él Le hablara La roca Números Veinte Aleluya Y todos sabemos Lo que hizo Moisés ¿Verdad? En vez de hablarle A la roca La golpeó Que fallo Líder Dicen en Puerto Rico Que fallo De Moisés Y dice la Biblia Que brotó Agua De la roca Salió La misma Cantidad O sabrá Dios Más Que la primera Vez Porque Dios es Fiel Y Dios Nos ama Y Dios Aunque fallamos Aunque hacemos mal Aunque pensamos mal Aunque decimos mal Aunque actuamos mal Dios nos sigue amando Y Dios nos ayuda Aleluya En nuestras debilidades Que hemos de pedir Como conviene Dice la palabra No lo sabemos Pero el Espíritu de Dios Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Y nos ayuda En su amor Y en su misericordia Tiene misericordia En nosotros Y nos ayuda Aleluya Cuantos le dan Gracias al Señor Por ese amor Alabado sea el Señor Moisés Golpea la roca Y sabe cuál fue la consecuencia De por haber no confiado En el Señor No entró a la tierra Prometida Aleluya Ni Moisés Entró a la tierra prometida ¿Sabe por qué? Porque Moisés No estaba ya De darle a la roca Moisés ya no estaba Para pegarle a la roca Moisés estaba Para confiar En el Señor En este momento Hay muchos de nosotros Que estamos Aleluya Dios nos manda hablar Lea la roca Confiar en Él En otras palabras Y lo que hacemos Es dando golpes Dando golpes Dando golpes Dando golpes Aleluya Yo no sé cuántos de ustedes Quieren seguir dando vuelta En el desierto Dios con una bendición Aleluya En su mano para ustedes Y muchos de nosotros Todavía Dando vuelta Dando vuelta Dando vuelta Dando vuelta ¿Sabes qué? Moisés no salió Del desierto Por esa desobediencia Ya él no estaba En una etapa De golpear Ya él estaba Crecidito Suficiente Ahora era Tiempo De confiar ¿Dónde te encuentras Tú en esta noche? Que sigues dando golpes ¿Será que Dios Quiere decirte En esta noche Es tiempo ya De confiar Ya los tiempos De dar golpes Ya se acabaron Aleluya Yo me acuerdo Cuando Dios Me dijo eso a mí Y no me lo dije Y no me lo dije en esas palabras Pero lo entendí De esa forma Ya es tiempo De crecer Ya es tiempo De coger capacidad Ya es tiempo De dejar Las niñerías Y eso le cae a uno Como una Lluvia fría Aleluya Pero eso ha sido Lo mejor Que ha sucedido En mi vida Le doy gracias A Dios Por esos hombres Y mujeres Que ha puesto En mi vida Para moldearme Aleluya Para encaminarme En los caminos Del Señor Aleluya Aleluya Que creamos En el Señor Confiemos en Dios Digámosle a Dios Seme aquí Señor Yo quiero crecer Yo quiero madurar En ti Yo quiero Señor Ser un vaso Un vaso Que sea osado Para gloria De tu nombre Un vaso Aleluya Que cuando yo me vea En la situación Más oscura Yo pueda pararme Aleluya Con la confianza Del Señor Y decirle Al problema Hablarle Al problema Reprender Al problema Aleluya No criticar El problema No darle Golpes Al problema No defenderme Con mi fuerza Sino confiar Que Dios Va a hacer La obra A través de ti Alabado Sea el nombre Del Señor ¿Cuántos pueden Adorar a Dios? Aleluya Fue Dios Fue Dios Fue Dios Ha sido Dios Y será Dios El que hace las cosas Aleluya Estamos No tenemos que estar Nosotros dispuestos Dispuestos A pasar A trabajar Porque las cosas buenas Cuestan Aleluya Muchos quieren ministerios Pero no quieren pagar El precio Muchos quieren hacer Esto Aquello Y lo otro Pero lo quieren así Free Willy Sin trabajo Alguno Aleluya Lo bueno Sale caro Lo bueno Cuesta Nuestra salvación Le costó A Cristo La vida Le costó La vida Bendito Sea el Señor No podemos Nosotros Esperar Tener carácter De niño Y recibir Todo lo lindo De Dios Dios tendrá Misericordia De ti Si Dios Te amará Y Dios Aleluya Te bendecirá Aleluya Pero lo que tiene Para ti Aleluya El potencial Que hay en ti Aleluya Es posible Que no se desarrolle Aleluya Hasta que tú Le des tu vida A Cristo Decidas crecer En el Señor Aleluya Y amar a tu hermano Aleluya Como Dios Te ama a ti Y tú te deberías Amar a ti mismo Aleluya Vamos a dejar De dar vuelta En el desierto Let's stop Stop Hay que detenernos Aleluya Yo le doy Gracias a Dios Aleluya Por esos hombres Y esas mujeres Que he puesto en mi vida Que me han parado En seco Stop De vez en cuando Cuando vemos A los muchachos Así Stop Estás desenfrenado Take a look Examina Bendito sea el Señor Primero de Corintios Capítulo 9 Capítulo 9 Nos dice Versículos 26 Y 27 Nos dice Aleluya Tenemos que tener Enfoque Enfoque en esta vida No podemos Andar así Como Eso fue Abraham Nada más Abraham es la excepción Sal de tu tierra De tu parentela Donde yo te diré Ok pues vamos Pero es Dios Que lo está guiando ¿Verdad? Ven Aquí Dios nos guía Pero Dios Nosotros tenemos Algo que poner En la ecuación La ecuación No es ecuación Si no está Igual a ambos lados ¿Verdad? Pues Dios pone su parte Y nosotros tenemos Que poner de nuestra parte La ecuación No es ecuación Si yo Yo no pongo De mi parte Si yo no Yo no Yo no me sacrifico Como debo hacerlo Aleluya Dios no puede Aumentar el peso Dios no puede Aumentar La responsabilidad Aleluya Bendito sea el Señor Tenemos que tener Enfoque Señor Pídele a Dios Que ponga en tu corazón Aleluya Tocar música Predicar Aleluya Pídele a Dios Que ponga Ciertos enfoques En tu mente Para que te puedas Enfocar Mirando hacia el blanco El blanco El supremo llamamiento De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Mirando hacia el blanco Aleluya La flecha derechita Para que tiremos Al blanco Y le demos En el bullseye Bendito sea el Señor Nos dice Mira como Pablo Decía Decía así Que yo De esta manera Corro No como a la aventura Él sabía Él sabía Donde estaba corriendo Él sabía Donde iba a ir Él sabía El camino Por donde iba a correr Él sabía Él sabía Los zapatos Que se iba a poner Para correr Él tenía El equipo Todo Él sabía Aleluya Así que yo De esta manera Corro No como a la aventura De esta manera Peleo Como De esta manera Peleo No como quien Golpea el aire ¿Se ha imaginado Usted un boxeador? ¿Ha visto Los boxeadores Boxear? Dan Como cien mil puños ¿Verdad? Y pocos son los que Un porcentaje pequeño Son los que Actualmente Los que Verdaderamente Pegan al otro lado ¿Verdad? No Hay que dar Hay que dar Hay que dar Hay que saber Donde se está pegando No a mi hermano Que lo amo Yo no puedo darle puño Al hermano mío Que lo amo A mi hermana Que amo No puedo estar Criticándola Yo no puedo Estar dando Golpes así Porque jamás Vas a salir Del desierto Yo no puedo Estar dando Golpes al aire No Esos no son Los golpes Que Dios Quiere que tú Des No los golpes De crítica No los golpes De aquello De lo otro Tenemos que saber Donde golpeamos Aleluya Si no que Golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea Que habiendo Sido heraldo Para muchos Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Que triste Sería Pensando que estaba Bien Estuve mal Que terrible Pensando Wow Wow Siempre me daban La razón a mí Wow Wow Yo siempre Estaba bien Wow Y vengo A ser yo El eliminado Y no El hermano Wow Hermano Eso es serio Golpeémonos Nosotros Mismos Seamos Duro Con nosotros En el sentido De que Esperemos Algo mejor Javier Hay más Excelencia Todavía Hay más Alturas En el Señor Javier Hay más Que alcanzar Todavía Aleluya Y ayude A su hermano A alcanzar Más Todavía Hay más Que alcanzar Hermano Luis Hay más Que alcanzar Hermano José Hay más Que alcanzar Juventud Aleluya You have Showed Me Is So Much Today Aleluya Me han Enseñado Aleluya Nos han Enseñado A todos Los Adultos Lo que Es Madurar Lo que Es Madurar En el Señor Aleluya Stay Focused Stay Looking To Christ Stay Looking At The Mark There Is Excellence Still To Conquer Excellency Aleluya Aleluya There's Still Mountains To Conquer You Conquer Everest There Will Be A Higher Mountains Yet To Conquer Aleluya Y más Todavía Aleluya Y Dios Ha hablado Grandes Cosas Para Esta Iglesia Aleluya Y si Se puede Imaginar Aleluya Esos Potenciales Vibrando Ardiendo 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 Dios Listo Aleluya Para Desatar Ese Fuego Aleluya Bendito Sea El Señor Pablo Decía Si yo Voy A Pelear Contra Algo Es Contra Mis Deseos Es Contra Esta Carne Aleluya Esta Carne Que no Quiere Amar Esta Carne Que no Quiere Servir Esta Carne Aleluya Que Está Viciada Aleluya Está Viciada Dios No Quiere Que Seamos Niños Fluctuantes Llevado Por Doquiera Por Estratage Doctrina Por Estratage De Hombre Que Para Engañar Emplean Con Astucia Las Artimañas Del Error Dios Quiere Aleluya Que Seamos Hombres Y Mujeres Dispuestos A La Batalla Bendito Sea El Señor Castiguemos Esta Carne Castiguemos El Deseo Propio Mira Lo Que Dice Aleluya 1 Corintios 13 Y con Esto Termino Dice Si yo Hablase Lenguas Humanas Y Angélicas Si no Tengo Amor Vengo A Ser Como Metal Que Resuena O Címbalo Que Retiñe Dios No Puede Llevar Este Punto A Un Extremo Más Allá Todavía Dios Está Llevando Este Punto A Un Extremo Que Nadie Lo Puede Alcanzar Aleluya Para Que Lo Pone De Esta Forma Para Que Lo Entiendan Aleluya Dice Y Si Tuviese Profecía Y Entendiese Todos Los Misterios Aleluya Profecía Algo Que Dios Quiere Que Hagamos Que Que Pidamos Pero Dios Lo Lleva A un Extremo Donde Dice Wow A la Verdad Que El Amor Es Algo Serio A La Verdad Que Con El Amor No Se Puede Dios Es Tremendo Dios Lo Lleva A un extremo Donde No I Get Point Están Entendiendo Hermano Mire Como Dios Dice Y Si Tuviese Profecía Y Entendiese Todos Los Misterios Y Toda Ciencia Y Si Tuviese Toda La Fe De Tal Manera Que Trasladase Los Montes Y No Tengo Amor De Nada Me Sirve Podemos Pensar Estar Bien Hermanos Y Perder La Carrera Lo Dice La Biblia Y Si Repartiese Todos Mis Bienes Para Dar De Comer A Los Pobres Y Si Entregase Mi Cuerpo Para Ser Quemado Que Más Yo Puedo Hacer Y No Tengo Amor De Nada Me Sirve El Amor Es Sufrido Es Benigno El Amor No Tiene Envidia El Amor No Es Acta Ancioso No Se Embanece No Se Irrita No Guarda Rencor Aleluya No Se Goza De La Injusticia Más Se Goza De La Verdad Todo Lo Sufre Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Soporta El Amor Nunca Deja De Ser Nunca Dejará De Ser El Amor Nunca Deja De Ser Las Profecías Se Acabarán Cesarán Las Lenguas La Ciencia Se Acabará Pero El Amor Nunca Acabará Aleluya El Creyente Maduro Se Caracteriza Por El Amor Amémonos Amémonos A nosotros Mismos Como Dios Quiere Que Nos Amemos Porque Muchas Veces El Problema Es Que No Podemos Dar Lo Que No Tenemos Y Eso Es Otro Mensaje En Otra Ocasión Pero Dios Quiere Que Dejemos Lo De Niño Yo Decía Porque Este Pasaje Ahí Como Que No Encaja Eso No Encaja Eso De Dejarlo De Niño En El Pasaje Del Amor Pude Entender Pude Entender Que Es que Es que El amor Es que Hay Muchos De Nosotros Que Tenemos Que Dejar Eso Y Cuando Dejemos Eso Vamos A Llegar A Una Etapa De Madurez Donde Vamos A Cumplir Este Pasaje Aquí Donde Vamos A ver A nuestro Hermano Crecer En El Señor Y Nos Vamos A Gozar Eso Es una Persona Madura En El Señor Donde Vamos A Ver A Nuestro Hermano Con Un Mercedes Ben Y Un BMW Y Lindo Sin Envidia Alguno El Mío Es Z3 El Que Me Lo Quiera Regalar Convertible Ese Dios Me Lo Va A Dar Si Alguno Está Aquí Yo Les doy Un Ray En Él Cuando El Señor Me Pero De Corazón Que No Estemos Aquí Cuando Escuchemos El Hermano Decirme Algo Del Hermano Así No No Hermano Por No Yo No Puedo Yo No Puedo Allá Eso Es Madurez Pero Tenemos Que Amarnos A Nosotros Mismos Tenemos Que Considerarnos A Nosotros Mismos Tenemos Que Decirle Pelear Contra Nuestros Propios Deseos Para Que El Señor Desarrolle El Potencial Que Tiene En Nuestras Vidas Aleluya Pongámonos De pie Y si El Ministerio De Música Aleluya Me Acompaña Por Unos Minutitos Aleluya Gloria a Dios Aleluya El Creyente Maduro Se Caracteriza Por El Amor Se Caracteriza Por El Amor El Amor Quieres Crecer En El Señor Quieres Alcanzar Las Metas Que Dios Tiene Para Ti Porque Lo Que Nosotros Pensamos Que Es Bueno Para Dios Es Olvídate Bajito Dios Tiene Metas Grandes Para Tu Vida Dios Tiene Metas Inalcanzables Para Mucha Gente Pero Para Dios Es Alcanzable Tienes Aleluya Gloria Dios Quieres Crecer En El Señor Quieres Buscar De Dios Quieres Alcanzar Aquellas Cosas Aleluya Vamos A pedirle A Dios Que Nos Cambie El Carácter